Hola mis niños, ¿cómo están? Buenas tardes, no, perdón, buenos días. Son las 9 de la mañana. Muchos no sé si se habrán dado cuenta, y bueno, si no se han dado cuenta, yo siempre subo que son mis contenidos a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Pero, eso no quiere decir que yo recién a esa hora las grabo, no, siempre los grabo antes. Siempre me dedico, qué sé yo, media hora, hasta más tardar una hora en grabar mi contenido. Y ahí ocupo mis cosas personales que tengo que revisar. Para abajo mis niños, si ustedes me logran ver todo mi rostro, ¿recuerdan ustedes cuando yo les di un tic de cómo tener una belleza y un cutis lindo sin necesidad de maquillaje? Mi amor. Y les dije que ustedes deben echarse el jabón y lo deben dejar actuar por 15 minutos y luego enjuagarse su rostro con agua fría. ¿Por qué no lo dije con agua tibia? ¿Por qué no? Porque a veces hace mucho frío y como tú estás recién levantada y te estás haciendo esa cosa y vas a salir al aire, corres el riesgo de retorcerte o de virarse tu carita. Entonces, eso no. Por eso les dije con agua fría. Pero, el día de hoy te voy a mostrar otro truco que ya lo he puesto en práctica, por eso se lo ven. Siempre cuando yo les doy algo nuevo, algo de que yo me hago para mi rostro, mi cuerpo, siempre lo utilizo primero yo antes de mostrarlo. Pero, eso no quiere decir que lo que me funcione a mí, te vaya a funcionar a ti. Hay muchas cosas que me pueden funcionar a mí y no te pueden funcionar a ti. Pero te pueden funcionar a ti y no me funcionan a mí. Hace caso. Bueno, mis niños, la idea es que ustedes me ven mi rostro, mi rostro está totalmente todo seco. Es el jabón azul que me he puesto, el jabón que es el secreto para todo lo mío. En la noche, antes de acostarte, qué sé yo, 10 de la noche, 11, la hora que tú deseas dormir, vas a coger tu jabón y te vas a aplicar en todo el rostro. Y vas a quedar azul. Y así te acuestas a dormir hasta que te levantas al otro día y el rostro te va a amanecer así. Como ustedes logran observar. Pero, antes de esto, lo que van a realizar es esto. Bueno, después de haberse realizado esto, perdón. Bueno, mi amor, esto es por si no deseas hacerlo todos los días, como yo te lo expliqué, a veces te dije, entre tres veces a la semana o dos veces. Es que solo lo vas a hacer una vez a la semana. Te echas un poco de tu aceite de cocina en tu mano. Y con tu jabón azul, meneas así. Y vas como a hidratar tu piel y hacer que esto que se vea así como reseco, suavice, suavice, suavice. Para cuando tú te vayas a enjuagar o a lavar. Este truco que te enseño, que es igual al anterior que te mostré, es por si tú lo quieres realizar solo una vez a la semana. A veces dicen que las cosas en exceso hacen daño, pero a mí sí me han funcionado. Entonces, a veces me da mucha presa hacerme todos los días con jabón azul. Entonces, una vez a la semana. Es más que suficiente. Las personas que han hecho esto, de hacerlo con el jabón azul, se han dado cuenta del cambio. Y entonces me gusta que muchas personas me dicen, ay, ¿cómo se llama jabón? Y les digo, y cuando yo les doy su mensaje, se me escriben, sí, muy bueno. Entonces, es muy satisfactorio. Y lo que te voy a enseñar acá es para que no te mastes haciendo todos los días o que tres veces al día. Ya solo lo haces una vez a la semana. ¿Qué sé yo? Tú eliges tu día. Y mira. Te das cuenta que ya está súper hidratada. Al momento de decirme hidratada, es como si tú te estuvieras aplicando una cremita después de lavarte todo. Pero lo vamos a hacer como cuando tienes aquí la mascarilla toda reseca con tu aceite de coce. Y ahí lo dejamos actuar por unos tres minutos. Bueno, mis amores, después de haberlo dejado actuar por unos tres minutos, procedemos a enjuagar nuestro rostro con agua fría. Y bueno, mis niños, después de haberte lavado, procede. Y trae las dos cachitos. Y ayudaba a que mi grandito se vea casi menos. Y luego, no necesitas de maquillaje. Lo que haces es tu sombrita de ceja. Es pintarte nada más tu ceja. Y listo. Y si tú quieres, te pones tus jaretes. Y mira cómo es. Te pones tus jaretes. Y mira. Lista para salir. Hermosa, preciosa, ¿no es cierto? Hermosa, preciosa, preciosa. Chau! Gracias.